¡Vamos a I-Harkin! ¡El Aguente! ¡El Aguente! ¿Qué tal, Mario Alberto? Un gusto saludarte. Y claro, por supuesto, ya sabes que siempre nos contactamos contigo con nuestros grandes talentos. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos a una gran cantante. No solamente es artista, ¿ah? Que sabe un sinnúmero de actividades que ya tú la vas a ir descubriendo. Se trata de Grace Cardillo. Grace Cardillo tiene más de 30 años de trayectoria en lo que es el arte musical. Y pues te la presento para que tú puedas realizarle las entrevistas que tú deseas. ¡Hola, Mario! ¡Qué gusto conocerte! Artista ecuatoriana, producto nacional ecuatoriano. Muy guapa, muy guapa. Oye, platícanos. Muchas gracias. Esperamos poder conocerte ahora que vayamos en septiembre por allá a Ecuador. Yo voy a ir antes, Mario. No voy a ganar para ir a conocerte. ¡Ah, muy bien! Estaremos pendientes. Oye, platícanos un poco. ¿Qué estás haciendo actualmente discográficamente hablando? Bueno, estoy produciendo mi propia música, composiciones de Grace Cardillo. También estoy dedicada a lo que es la actuación, que también ese es mi fuerte. Y estoy preparando, ya próximamente estaré en Miami. Muy bien. Oye, como dice el destripador, ya que el destripador vamos por partes. Entonces, en la música, platícanos cuáles son los más recientes materiales que andas dando a conocer. ¿Cuáles son los últimos materiales que has hecho? ¿El video con sus hijas, por ejemplo? Es una producción musical que lo hice con mis tres hijas, un cover de Los Jarcas, Tiempo al Tiempo, y que ha tenido mucho éxito. Pero ahora estoy trabajando mis propios temas. Eso es. Bueno, y en Ecuador, no sé si sea en general, pero se da mucho el pasillo, ¿no? ¿Cuál es el género que tú interpretas? Varios géneros musicales, pero me gusta mucho el pasillo, que es lo más típico de aquí del Ecuador. La música que te hace llorar. Eso es. Oye, y en cuanto a la actuación, platícanos un poco más de ti. También, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho para que la gente de México te vaya ubicando? Justamente estamos con una página, porque a través de las plataformas digitales estamos haciendo reflexiones. Y nuestro público mayoritario está en México. Fíjate nomás, tenemos el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Para mí es grato, porque yo admiro mucho los talentos que tiene México. Y de hecho, le he conversado aquí a mi amigo, que me gustaría dar una vuelta. De pronto ahí me pueden dar un papel de mala, de buena, de lo que sea. Que me gusta la actuación. Abrirme campo en lo que es la actuación. Sí, sería interesante. Fíjate que aquí en México, de repente llegan actrices de otros países. Y logran consolidar una carrera también en televisión. Pero allá de lo que has hecho, trabajos como actriz, platícanos un poco más. ¿Qué has hecho, ya sea en cine o televisión? Sí, sí, por supuesto. Aquí hay algunos cineastas muy buenos. Estaba hablando de César Carminiani, de Rogelio Bordón, de Iván Silva, que hacen producción cinematográfica. Y me han seleccionado a mí para hacer muy buenos papeles como protagonista. Pero aquí no tenemos tan grande la industria como lo tienen en México. Por eso es lo que yo anhelo, desearía, es darme la oportunidad de echar. ¿Y qué haces más? ¿Teatro o televisión? Bueno, también hago teatro y también hago televisión. Soy una artista completa prácticamente. Mi pasión ha sido siempre la actuación. Yo soy ingeniera en comunicación. Hago radio y televisión también. Y eso, Monica, y aparte de eso, te cuento algo. Es humorista. Imagínate, le sabe contar chistes, cachorros, como los llamamos acá. Buenazo. Muy bien, también están de moda las estandoperas. Así que esperamos también que por acá venga México también a traernos unos momentos de buen humor. Por supuesto, claro que sí. Soy la única showwoman del Ecuador. Soy la única showwoman del Ecuador. Ah, no, eso es bueno. Así que considero el público. Porque más o menos, como Enrique Guzmán, ese gran talento mexicano que cantaba y hacía sus chistes, sus monólogos. Así es mi show. Eso es lo que yo. Excelente. Oye, y de las, no sé si eres participante de las novelas, que nos puede decir algunos títulos de los trabajos que has hecho en televisión o en teatro. Bueno, aquí trabajo con un muy conocido actor que lo conocen mucho, Ernesto Albán Carvín, que hago teatro. Ajá, y también en lo que es con Rogelio Gordón, que he hecho algunos papeles, no se me viene a la mente, pero adolescentes, por ejemplo. Es una novela que te hace recapacitar sobre todo a los padres cuando descuidamos a nuestros hijos. También interpreté a una gran artista ecuatoriana, a Garbota Jaramillo. Me tocó hacer el papete Garbota Jaramillo. Ella ya falleció. Y bueno, porque la señora también en sus tiempos era muy guapa. Eso es. Oye, y de venir a México, ¿te gustaría que te darte a conocer interpretando el pasillo o incursionarías en otros géneros? Mira, te comento que te voy a hacer llegar un material muy bonito que a mí me gusta mucho la música mexicana. De hecho, el mariachi, sobre todo. Y yo hice las mariachi cumbias de Grace Carrillo. Y son una propuesta musical diferente. Cumbias con mariachi. Eso es lo que he hecho. Muy novedoso, muy novedoso. Sí, sí, le encanta mucho a la gente, sobre todo, bailar con el mariachi loco. Y canciones así que son guapachosas con mariachi. El mariachi loco quiere bailar. Pero yo tengo unas cumbias muy bonitas con el acompañamiento del mariachi en vivo. Exactamente. Oye, para despedirnos, ¿qué te gustaría ofrecernos para que la gente pueda conocer un poco más de tu talento? ¿Alguna canción o alguna parte de una actuación que hayas tenido? La canción que me di a la fama aquí, que puede buscarla en YouTube, en las redes sociales, es El Cangrejo Criminal. Ándale. Pero de las otras, yo aquí ya tengo que llegar el material con Esteban, para que ustedes también puedan disfrutar de la música de Grace Carrillo. Pero lo que está diciendo Mario es que quisiera escucharte en este momento algo a capela para que él... Y ahora no entiendo qué es lo que reclamas. ¿O acaso olvidaste las veces que me humillabas? Y a ti en el reemplazo, señor, en esta vida se paga. Si usted tiene tienda, es para que la tienda de que esté devuevada. Muy bien, muy bien. Para que vean que no usan autotunes como lo hacen los artistas de ahora. No, aquí, bonito, acá estás bonito en el natural. Sí, Mario. No, pues sí, Mario. Así que dije, Mario, que me voy a adelantar, me voy a ir primero yo a México, para que me recibas, por favor. Ah, claro. Y luego yo te recibo acá. En mi casa que hayamos cuatro habitaciones, que sí cabes ahí. Aquí te invitamos Radio, Periódico y Televisión, para que... Claro, claro. Para que sea mucho orgüente. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Un besito para ti y para todo el que aquí puede producir. Y espero que no sea la última vez que estés con nosotros, ¿eh? No. Así es. No va a ser. Claro que... Y Mario, y bueno, entonces también saludo ahí a Melina Torres, Karen Morales y a Bill Petz, quienes siempre están trabajando contigo. Ahí he visto también a Sener Karina, ¿no? Que también a veces te... Sener Karina, ¿eh? Te ayuda, también saludar a él mucho. Y pues, nos despedimos de ti y espera que pase este tiempo y ya podamos estar juntos acá en Ecuador. Un abrazo, Mario. Besito. Muy bien. Te mando un besote. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Y bueno, amigos, esta es la Semana de Son Valentín. Vámonos con música romántica. Ah, sí. Deja de decirte que un besote a nuestra amiga Gaby Mora, que nos mandó un video de una chica muy talentosa, Tapatía. Parece, se llama Isabel Ilaina. Y imagínate una canción para el Día del Amor y la Amistad, el color de tus ojos, ¿no? Y aunque no sean de color. Sí, no, y luego se me hace que es de Horacio Palencia, nuestra amigazo de la alma. Así que vamos a escucharla en versión como de mariachi, ¿no? ¡Vamos! El color de tus ojos despertó mi interés. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido, con pantalón o camisa, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera. De lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas, no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera. De lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas, no, no. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo my you met. Yo solo sé que me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Gracias a este video. Gracias a este video. Agradecer al director de Canal 22 de Quesería, el ingeniero Luis Alberto Alonso Magaña. Por supuesto, a nuestro productor Mario Alberto Gaitán González, perdón, Mario Alberto Gaitán Jiménez. Además de nuestras compañeras y amigas, Karel Morales, Janet Karina y Mildred Molina. Por supuesto, a todos los que nos hacen posible esta transmisión en otras partes de México, como es Israel Jacob Cervantes Luévanos en Guanajuato, Adán González en Manzanillo. Nuestros amigos del Sistema Play con Sergio Collins en Estado de México y Morelos. Además, en otras partes del mundo, como Abril Pels en Alemania. Perdón, Abril Pels en Múnich, Alemania. Nuestro amigo Alberto Díaz en República Dominicana. También nuestro amigo Martín Esteban en Quito, Ecuador. José Parra Noticias desde Bucaramanga. Y Karen Arenas en Caldas, Colombia. Wilber Fábregas en Barranquilla, Colombia. Y bueno, Karin Jara, ella nos transmite también en Italia un saludo. Y por supuesto, un agradecimiento a Gaby por su afectuoso saludo. Gaby Cárdenas, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo no tengo más que decir, más que pasen un excelente mes del amor. Y si no tienes pareja, pues amor propio. Se despide de ustedes, Melina Torres.